Lo ocurrido en la serie You Play Door, una de las series de verano más populares en las pantallas, afecta a la audiencia. Logra meterse debajo. La confesión de Keren Bursin, uno de los nombres que expresó recientemente su historia de amor. Dejó a millones en estado de shock. Anderchel de la serie de televisión You Play Door, que está previsto que se estrene en junio. Se va. Habiéndose convertido en uno de los nombres más hablados de los últimos tiempos. Y la confesión sobre el aclamado Anderchel fue impactante. Uno de los miembros del dúo trabaja con Keren Bursin que transmitió en vivo desde el plató de la serie. Lo que dijo Keren Bursin al hablar sobre el signo de interrogación en las mentes. Causado que ocurra. De lo contrario, Anderchel está de acuerdo con otra producción. Proporcionó, ¿está dejando el drama? Keren Bursin, quien con frecuencia transmite en vivo en su cuenta de redes sociales. Sigue llamando la atención con su divertida conversación. Pero tanto Anderchel como Keren Bursin no comparte tanto. Esta situación es reprochada por sus seguidores. ¿Por qué está pasando esto? Keren Bursin, quien abrió una transmisión en vivo solo el otro día, hizo reír a todos con sus situaciones establecidas. Pero la ausencia de Anderchel no pasó desapercibido. Anderchel, quien está en el elenco de la serie You Play Door, y hay nuevos desarrollos día a día en la fase de Keren Bursin y millones de personas afirman que existe un amor entre los dos. Pero esa es la pareja. Él niega constantemente las acusaciones. Redes sociales el otro día. Keren Bursin, quien abrió una transmisión en vivo en su cuenta, dijo sobre Anderchel. Las cosas cambiaron cuando se mencionó el tema. Quien abrió una nueva transmisión en vivo en su cuenta de redes sociales hace mucho tiempo. Keren Bursin grabó los decorados. Mientras tanto, les dijo a sus amigos, Ande. ¿Dónde? Bursin, quien le preguntó a su amigo, no sé sobre Ande, tú. Tu pareja nunca lo ha visto. Dio lugar a sus declaraciones. De esta conversación. Entonces Keren Bursin dijo, por lo general, no sucede en el set porque funciona muy poco. Expresó sus palabras. Keren Bursin diciendo que Anderchel no trabajó duro. Usuarios de las redes sociales, luego la hermosa actriz que deja el equipo. Alta probabilidad y mucho trabajo últimamente. expresó que era su ritmo.